Sobre todo lo mencionó, es que la legitimación de las élites locales generalmente es el motivo detrás de estos documentos que nosotros vemos ahora y tratamos de estudiar. También que hay múltiples respuestas o hubo múltiples respuestas ante la invasión española y toda la serie de situaciones nuevas que se extendieron durante el periodo colonial porque no fue como un momento estático, también tuvo sus cambios. También habló de este importante paso de la unión personal a la unión territorial, si se acuerdan, y de cómo los territorios pasaron de ser territorios entreverados a ser territorios exclusivos y delimitados para cada población. Después con la doctora Nancy Farris vimos un poco de la imagen como un vehículo importante para la transmisión de mensajes, religiosos, en el caso del que ya nos habló, también políticos, pero que necesita siempre de la oralidad para explicar, para detallar, redondear las ideas que desea transmitir. También nos habló de que la población nativa aprendió el alfabeto bajo el auspicio de los frailes, pero continuó escribiendo fuera de los conventos y los cabildos, generando a veces textos clandestinos, que es también lo que vimos con el doctor Michel Odeig y estos libritos que nos explicaba, ¿verdad? Después la doctora Ángeles nos habló de los títulos primordiales de mediados del siglo XVII que en la práctica misma de hacer este tipo de escritura y en su contenido continúan una tradición mesoamericana de registrar la historia de los pueblos. Los pueblos en general estamos hablando de la zona Nahua del Altepe, en la zona mixteca del Ñu, en la zona maya del Ca, en la zona zapoteca del Queche. Y finalmente la doctora Ángeles nos mostró el impacto de la conquista, el significado de esta fecha tan importante, 1521, y el efecto dramático que todos estos eventos tuvieron en las poblaciones mesoamericanas. Esto nos va a ayudar a acercarnos a los documentos que les voy a presentar a continuación. Bueno, ya lo mencionaba también la doctora Ángeles, los títulos primordiales es un nombre complicado porque en los pueblos, en las comunidades se le llaman títulos primordiales a todo aquel documento que habla de las tierras y que les ayuda a proteger la posesión de las tierras y defender sus derechos sobre ellas. Esto puede incluir mercedes, reales provisiones, vistas de ojos, testamentos, títulos de composición, otros documentos oficiales elaborados en este periodo, también resoluciones presidenciales ya del México independiente, pero también puede incluir títulos elaborados por algunos falsificadores que también se han encontrado. Y también los títulos primordiales que vamos a ver ahora. Digamos, en el ámbito académico, el término títulos primordiales designa a cierto tipo de documentos coloniales que no son documentos oficiales, no son documentos administrativos, hechos por una autoridad legítima, digamos, dentro del contexto colonial, pero tratan sobre las tierras de los pueblos. Estos documentos fueron elaborados por iniciativa de las propias poblaciones indígenas y contienen relatos de acontecimientos históricos locales a través de los cuales se argumentan los derechos territoriales y como ya dije, su objetivo es la defensa de las tierras. Esto encaja muy bien para los documentos de los que nos hablaba la doctora Ángeles en su conferencia. Sin embargo, también tenemos títulos primordiales tempranos, entonces es como un resumen. Hablan de la fundación de los pueblos, de limitación de territorio, construcción de la iglesia o elección del santo patrono, el reconocimiento de las autoridades locales, a veces a través del bautizo. Esto aparece el año 1521 como un año paradigmático, ahora sabemos por qué, y algunos personajes importantes como Hernán Cortés, los virreyes Antonio de Mendoza, Luis de Velasco o personajes locales como, veamos, Berto Lómedo Olmedo. También están escritos en lenguas indígenas y combinan fórmulas de documentos legales de tradición europea con tradición oral y con otras fuentes de tradición mesoamericana. Entonces tiene como muchos lugares de donde nutrirse esta documentación. Aquí les pongo algunos retos de trabajar con estos documentos. Es que como son documentos no oficiales, no administrativos, no pertenecen, digamos, a la tradición documental y jurídica europea, no son Mercedes, no son reales provisiones, no son autos, no son vistas de ojos. Pero se presentan como si lo fueran. Dicen, esta es una merced, este es un título, este es un mapa, una pintura, etc. Y otro de los retos que tenemos es que actualmente son utilizados por las poblaciones para defender sus tierras en litigios agrarios. Entonces hay una cierta presión por parte de los pobladores cuando uno habla de estos temas, de que les digas que son verdaderas, que son útiles. Y muchos, o bueno, no sé si muchos, pero algunos investigadores optan por decir que sí, que son válidos dentro de la tradición legal cuando sabemos que no lo son. Que sí tienen un valor, pero es un valor histórico. Y como ya han sido utilizados antes y han sido aceptados como pruebas agrarias, eso en cierta manera también les da un valor legal, pero hace como un círculo vicioso en el que se piden dictámenes, tras dictámenes, tras dictámenes, y algunos investigadores dicen que sí son válidos y otros dicen que no. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de una merced, una que sí es, digamos, merced, de la AGN. También está, aquí se ve Don Luis de Velasco, la autor de Don Virrey, y tiene ciertas frases, cierto protocolo que legitima este tipo de documentos. Aquí les presento una real provisión, su típico sello rojito, aquí dice real provisión y dice el asunto. Son de tierras, pero también pueden ser de otros asuntos. Alcabalas, no sé, cualquier asunto que se esté litigando. Y estos siempre están encabezados por el nombre de un rey, Don Carlos, Don Felipe, pero son hechos en la real audiencia a nombre del rey. Entonces, se encuentran muchos en el AGN. Esto es una real provisión. Bueno, pues esos no son títulos primordiales. Los títulos primordiales de los que yo les voy a hablar, y sobre todo estos pintados, son documentos del periodo colonial tardío. Conservan algunos elementos de los títulos primordiales tempranos. Por ejemplo, hablan de la fundación de los pueblos, hablan de las tierras, hablan de las autoridades. Entonces, son, digamos, testimonios del pasado colonial también. Pero, ¿testimonios de qué? Esa es la pregunta importante. Antes de usar la información que proporcionan estos documentos, es necesario hacerse las preguntas básicas que nos hacemos ante cualquier fuente histórica. ¿Qué clase de documentos son? ¿De dónde proceden? ¿Quién los elaboró? ¿Cuándo fueron creados? Sobre todo, ¿por qué y para qué fueron hechos estos documentos? Una vez que podamos responder estas preguntas, si es que podemos, estaremos en mejores condiciones para saber si podemos utilizar su información para los fines que tenemos ahora. Y, bueno, aquí les empiezo a presentar los documentos con los que yo he trabajado. Este es el título primordial de Santo Domingo del Valle, ahora se llama Villa Díaz Ordaz, está cerca de Tlacoluna. Y, como pueden ver, es un título mixto, porque tiene texto alfabético y tiene algunas pinturas. Aquí se ve la iglesia con su cruz, ahí está el sol, la luna, se ve como un cuadrito que está dividido en otros cuadritos, ¿no? Pienso que es el pueblo, lo que se conoce como la trasa urbana. Y aquí se ven unas crucecitas, todo alrededor son las mojoneras. También se ve algo como verde, parece ser un río. Y también algunas líneas que salen de este cuadrado hacia distintos lados, parecen ser los caminos. Este documento, de todo el corpus que yo trabajé, que eran diez documentos, este es el único que está escrito en zapoteco. Los demás están escritos en español. Y este documento está en el archivo general agrario, ya le falta esta parte de aquí. Y parece que ingresó en el siglo XX, es decir, estaba en la comunidad hasta el siglo XX que tuvieron problemas y salió de la comunidad. Tenemos aquí el título de San Agustín Etla, está en el AGN, antes estaba en el archivo general agrario, igual que este, y parece que también ingresó en el siglo XX. Y podemos ver también una cruz, aquí ya tenemos un águila bicéfala, tenemos la luna, el sol, también tenemos como un cuadradito donde se ven varias construcciones con sus crucecitas, aparentemente son también iglesias. También creo que representan el pueblo y la traza urbana, y tenemos aquí, ya es más visible los ríos, sobre todo en San Agustín, que hay mucha agua, y los caminos que van del centro hacia los distintos lados. Esta ya es una copia, y aquí en esta parte de abajo se ve una leyenda donde dice que es una copia y ya tardía el documento original, pues no lo tenemos. Este es el título de San Pablo Cuatro Venados, nuevamente tenemos las construcciones aquí, en la cruz, aquí están los cuatro venados, en el bosque, aquí está la luna, el sol, y por supuesto las mojoneras, y unos textos. Ahorita vamos a hablar del contenido de estos textos. Aquí tenemos el título de San Mateo Carpulalpan, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen porque nos regalaron el artículo que publicó la doctora Ángeles Romero, donde da a conocer este documento y el caso en el que estuvo involucrada la comunidad. Está en el Archivo General del Estado de Oaxaca, es ingreso en el siglo XVIII, debido a este pleito. Este es el de San Pedro Nechicho, está muy maltratado, es una copia, aquí lo dice abajo también, el estilo y el diferente, sí se ve que es una copia que se hizo después, pero se ve la iglesia, unas personas que van entrando aquí, aquí el águila bicéfala, unas banderitas, la cruz, la luna, el sol, y los textos, y un poco del paisaje también, un río, un caminito, igual aquí. Este es un águila bicéfala, creo que no se ve muy bien, pero aquí está. Y también la transurbana en este caso. Aquí ya no, solo es la iglesia. Y estos ya son como el modelo que vamos a encontrar. Tenemos aquí el santo patrón, este es San Lucas, el título es de San Lucas Kevini, está en el pueblo. El águila bicéfala, sus banderitas, el sol, la luna, y aquí unos personajes que traen unas varas, y una banderita también. Los textos los identifican como los caciques del lugar. Igual aquí, una escena muy similar, es el título primordial de San Bernardo, Mixtepec. Estaba en el pueblo, ahorita está extraviado, solo tenemos esta foto en blanco y negro. Bueno, de hecho es un negativo de la foto. Título de San Cristóbal a Matlán, en la Sierra Sur, esta es la copia, el original está más gastado, lo vamos a ver más adelante. Está en el Museo Nacional de Historia, la copia, el original está en el pueblo. Y otra vez vemos a San Cristóbal, ya no tenemos una iglesia, pero tenemos el campanario, tenemos unos leones aquí como parte de, bueno, acompañando este escudo del águila bicéfala con sus banderitas, el sol, la luna. Y aquí una escena donde están los caciques del pueblo que están ante, aparentemente, el virrey, según los textos que están ahí, el virrey de Luis de Velasco. El título de Sola de Vega, aquí está San Miguel, o bueno, está abajo. Sol, la luna, águila bicéfala y caciques. Aquí ya no tenemos paisaje, aquí el paisaje se está perdiendo, pero todavía un poco. Y finalmente, el título de Santa María Huatulco. Este es un cuadernito, ya no es como un panel. Algunos de los otros documentos, aunque son paneles, vienen acompañados por cuadernitos, entonces no es raro que después haya una transición, digamos, los cuadernillos y tenemos entonces escenas separadas con ahí las bicéfalas, otra vez los caciques, Santa María, la Santa Patrona, un campanario y aquí unos pobladores y creo que son unos músicos o algo así. Ah, aquí están los músicos, acá están. si los ven con su tamborcito y su como o sea que es la utita. Ok, entonces aquí tenemos la ubicación de estos documentos. Aquí estamos nosotros y ellos vienen de, algunos vienen de la Sierra Juárez, la mayoría viene del valle que se extiende, digamos, hacia la Sierra Sur, Sola de Vega, San Cristóbal Amatlán y la costa Huatulco. Todas estas son poblaciones que en el siglo XVIII se consideraban zapotecas. Entonces, eso es el común denominado también de estos documentos. Bueno, y aquí les puse un mapita del valle de Oaxaca en el periodo colonia hacia 1600, cómo estaba organizado el valle en cabeceras que tenían varios pueblos sujetos, ¿no? Entonces tenemos cabeceras importantes, Mitla, Teitipac, Tlacolula, Teotitlán, Nahuilzochi y los, algunos de estos títulos vienen de pueblos sujetos. El de San Lucas Kevini, pues está por acá San Lucas Kevini que es sujeto de Teitipac. Santo Domingo del Valle pues es sujeto de Tlacolula. San Agustín Etla pues es sujeto de la vía de Etla. Y otros si vienen de cabeceras, por ejemplo tenemos uno que viene de San Bernardo Mixtepec que era una cabecera. Bueno, aquí los tenemos otra vez, yo los agrupé en un momento inicial solo atendiendo a los elementos visuales. Entonces hice dos grupos, uno en donde yo percibo que todos están centrados en la traza urbana, nos están presentando la traza urbana y un paisaje y cruces en lugar de santos patronos. Y otro grupo donde ya tenemos los santos patronos, acá tenemos caciques, ya no tenemos la traza urbana, tenemos una iglesia o un campanero que representa la iglesia. Algunos tienen el paisaje pero la verdad es que ya no les importaba mucho y ese sería como el segundo grupo. Yo les llamé estilos en algún momento, ahora prefiero decirles como subgrupos. pero bueno, entonces, ¿cuándo fueron elaborados estos documentos? ¿Cómo saber cuándo fueron elaborados? Pues porque tenemos afortunadamente expedientes que nos dicen. Algunos porque fueron comprados, sabemos que fueron comprados. En 1757 el pueblo de Calbulalpan denunció a un señor llamado Marcos Vicente de Sachila por haberle vendido ese documento porque les había dicho que era su título y descubrieron que no era un título digamos oficial y lo denunciaron. Entonces, encarcelaron a este señor. Por eso sabemos más o menos cuándo se hizo. En otra ocasión, en 1788, en un pleito que tuvo la cabecera de Sola de Vega, bueno, en ese momento San Miguel Sola, contra el barrio de San Ildefonso, los del barrio de San Ildefonso compraron este documento o lo adquirieron en Sachila, también lo dicen, 1788. Algunos fueron presentados ante las autoridades y por eso podemos más o menos deducir cuándo fueron hechos. El de Santo Domingo del Valle en 1697 se habla de un mapa que presentaron pero no se describe, entonces puede que sea este mapa. que sea este mapa. Gracias.